La versión número 34 del proyecto de ley de comunicación social fue sometida a una nueva consulta entre los diputados de todo el país, atendiendo a una de las atribuciones del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresada en la Ley de Organización y Funcionamiento, que permite la búsqueda de consensos y facilita el desarrollo de la sesión plenaria de la Asamblea cuando sea convocada. Abacó 312 documentos legales, políticos y éticos que vienen desde la edad colonial en Cuba hasta la actualidad. Análisis de 90 tesis de pregrado, prototipos grado y otras investigaciones. El estudio de derecho comparado de más de 100 normativas internacionales. Podemos decir con total responsabilidad que hoy no tuviese ningún proyecto de ley, si no hubieran tenido el acompañamiento y el protagonismo en la elaboración de la norma de nuestra Asociación Cubana de Comunicadores Sociales y nuestra Unión de Periodistas de Cuba. Inspirada en el legado de Fidel, el proyecto de ley es fruto de una rigurosa construcción colectiva, donde han participado más de 7.000 personas y su articulado original fue modificado en más del 79%. Conformada por 107 artículos, el proyecto de ley tiene como objeto la regulación del sistema de comunicación social y establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación del país. Al decir de los especialistas, el cuerpo legislativo propuesto responde a la política de comunicación social del Estado y el Gobierno, aprobada en el año 2018, y confirma que es la comunicación uno de los tres pilares esenciales de la gestión de gobierno en Cuba. La norma jurídica busca mayor participación popular. El proyecto de ley de comunicación social es la primera propuesta jurídica sobre esta materia que se promueve en el país. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.